Claro, Empresas y la Plataforma Vesky inició este año con una serie de encuentros entre los miembros de su comunidad de empresas y aliados estratégicos. Entre ellos, Banco Lafice, M-Pose, Global y Macho Ratón, los cuales unieron esfuerzo a fin de apoyar a emprendedores del país. El ciclo de capacitaciones tiene como lema Negocio Inteligente en la Era Digital una oportunidad para la recuperación económica de las micro, pequeñas y medianas empresas. Actividad que se compone de una serie de memorias a cargo del doctor Guillermo Jacobi, presidente de APEN, Fernando Patino Carrasco de M-Pose Global, Gisela Canales, directora de Dele Peso a Sus Pesos, Nubia Fonseca, gerente de MR Publicidad y el ingeniero José Sobarriba, gerente de Tecnología de la Red Centroamericana de Negocios. Establecemos alianzas de colaboración que se alinean a nuestra misión empresarial. Nuestro propósito es brindar oportunidades de conectividad para emprendedores y pymes, especialmente en un contexto que apunta más a lo digital. Todo esto con Claro Empresas. Vesky y Claro Empresas hemos concluido nuestra primera serie de eventos exitosamente, donde llamamos a pequeños emprendedores que están interesados en tener una plataforma de ERP de control de inventario, llamada Vesky, y por supuesto grandes descuentos en tarifas con Claro Empresas que hicieron una alianza y en conjunto quieren ofrecer lo mejor a sus clientes para poder llegar al cliente final. El año pasado Vesky firmó un convenio de colaboración con Claro Empresas sumando esfuerzos con el propósito de aportar al crecimiento tecnológico, facilitando tarifas especiales en productos y servicios MIPIME e impulsando la formación de capacidades empresariales. Vesky impulsa la digitalización empresarial y propone soluciones tecnológicas que permitan a la MIPIME nicaragüense transformarse en empresa corporativa en áreas claves como el comercio electrónico.